Consecuencias de la degradación de la batería La batería se degrada por diferentes motivos. Las principales consecuencias para una flota son las siguientes. Prestación del servicio El vehículo se adquiere con la capacidad de la batería necesaria para obtener la autonomía requerida para prestar el servicio. En el mercado existen diversos modelos de vehículos con capacidades de batería diferentes, y un mismo modelo de vehículo se puede adquirir con diferentes capacidades de la batería. Cuanta más capacidad de la batería para el mismo modelo, más alto es el precio. La batería al degradarse pierde capacidad y autonomía, y puede que con el paso del tiempo no tenga la autonomía requerida para prestar el servicio. En una flota, la autonomía requerida es para la prestación del servicio en el mismo día, o para realizar una ruta sin tener que recargar la batería cuando se está prestando el servicio. En una flota, lo recomendable es recargar la batería fuera del horario de la prestación del servicio en nuestras instalaciones con la recarga más lenta y económica posible. Pérdida de productividad. Al no tener la autonomía necesaria para prestar el servicio en el mismo día, o ruta, una solución es recargar la batería cuando se está prestando el servicio. La recarga se puede realizar en un punto de recarga externo con una recarga rápida para tardar lo menos posible. Con el riesgo de que el punto de recarga esté siendo utilizado por un tercero no funcione. Además, hay que sumar el tiempo de recarga de la batería y del desplazamiento hasta el punto de recarga. Al recargar en un punto de recarga externo, el coste de la recarga es mucho mayor que si lo realizamos en nuestras instalaciones. La recarga se puede realizar en nuestras instalaciones, con el tiempo de desplazamiento. Además, lo recomendable en este caso es utilizar la carga rápida para tardar lo menos posible, pero con un mayor degradación para la batería y mayor coste de la recarga. La principal consecuencia es que el tiempo que está disponible el vehículo para prestar el servicio es menor o que para prestar el mismo servicio se necesita más tiempo, disminuyendo la productividad. Además, el coste se incrementa. Incremento del número de vehículos. Puede ocurrir que si tenemos varios vehículos con la autonomía por debajo de la requerida, se necesiten más vehículos para prestar el servicio en el mismo día, como ocurre en la distribución de última milla. Mayor coste. Como el vehículo no tiene la autonomía requerida, se puede cambiar la batería con el alto coste que supone o directamente adquirir un nuevo vehículo, si el vehículo es en propiedad. Si la batería no se cambia, también se incrementan los costes, como se han desarrollado en los puntos anteriores. Menor valor residual del vehículo. Si la batería no se cambia, el valor residual del vehículo disminuye porque tiene menos capacidad y autonomía que cuando estaba nuevo. Si el vehículo se quiere vender a un tercero, el comprador tiene que asumir el coste del cambio de la batería en el futuro. Aumento del consumo de energía e impedancia. La batería al degradarse se incrementa la impedancia y se necesita más energía para recargarla y en su funcionamiento. Mayor riesgo de incendio. Las baterías al degradarse aumenta el riesgo de incendio y una alta probabilidad de la pérdida del vehículo si éste se produce. Síntomas de la degradación. Los síntomas de una batería empieza a degradarse son los siguientes. Pérdida de autonomía. El primer síntoma de la degradación de las baterías es que cargadas al 100% ya no vuelven a dar una autonomía prevista tan alta como cuando el coche estaba nuevo. Prestaciones irregulares. En los procesos de recarga se podría observar que tarda más de lo normal en cargarse para la misma potencia o que el proceso falla prematuramente. Recarga irregular. La potencia máxima de las baterías duraría menos tiempo de lo habitual, por lo que habría una pérdida de prestaciones que no estaría relacionada con los propios motores. Alertas de pérdida de rendimiento. El sistema de gestión de energía o BMS monotoriza parámetros como el voltaje, la temperatura etc. se encuentren dentro de unos márgenes aceptables. Cuando los parámetros se salen de dichos márgenes durante un tiempo determinado, se emite una alerta o código de avería. Dependiendo de su gravedad, el conductor será consciente mediante un aviso o se quedará esperando a la conexión de un equipo de diagnosis. No será lo mismo que el problema sea puntual a que se haya convertido en algo crónico y habrá que valorar la sustitución de módulos o del paquete de baterías completo. Formación de dendritas. Una de las principales causas de la degradación de la batería es la formación de dendritas. A continuación se desarrolla una de las principales causas de su formación, aunque actualmente se está investigando otros motivos. Las dendritas y los whiskers o patillas son pequeñas estructuras rígidas en forma de árbol que crecen en el interior de una batería de litio como proyecciones en forma de aguja. Cuando los iones de litio se desplazan entre los electrodos, estos tienen cambios de volumen que permiten la formación de dendritas y que pueden penetrar el electrolito. Además, da lugar a un estrés mecánico que también tiene importantes riesgos para la salud de la batería. Estas formaciones pueden llegar a perforar el separador que evita que los electrodos se toquen. Además, también aumentan las reacciones no deseadas entre el electrolito y el litio, acelerando los fallos de la batería. El origen de las dendritas en una batería de metal de litio reside en una estructura conocida como interfase de electrolitos sólidos. La película donde la superficie de litio sólido del ánodo se encuentra con electrolito líquido. La formación de las dendritas comienza cuando los iones de litio se agrupan en la superficie del ánodo, formando una primera partícula. La estructura crece lentamente a medida que más iones de litio se acoplan a ella, aumentando su tamaño de la misma manera que una estragmita crece desde el suelo de una cueva. La dinámica energética de la superficie del sei empuja más iones de litio hacia la columna que crece muy lentamente, hasta que de repente una de estas partillas o bigotes se dispara. En la actualidad se está investigando para evitar o reducir los efectos de la formación de dendritas en las baterías. Una investigación del MIT demuestra que mediante el uso inteligente de tensión mecánica la formación de dendritas se puede controlar. El control es la aplicación de tensión mecánica para controlar el desarrollo de las dendritas. Aplicando tensión mecánica de forma controlada se puede dirigir su formación dentro del propio electrodo y se puede impedir que penetren el electrolito, que es el gran riesgo, evitando los riesgos del cortocircuito de calentamientos y de incendios. No han conseguido evitar que se formen dendritas, pero sí han reducido su formación y sobre todo han encontrado un modo de controlar la dirección en la que se desarrollan estos peligrosos depósitos de litio dentro del propio electrodo. No es la primera investigación que se ha hecho al respecto, pero sí es la primera ocasión en la que se ha logrado controlar el crecimiento de las dendritas. Y uno de los aspectos más prometedores es que esta investigación encuentra una solución no sólo para las actuales baterías de electrolito líquido, sino aplicable también a las baterías de electrolito sólido. Investigadores del Centro de Investigación de Baterías de Próxima Generación del Instituto de Investigación Electrotécnica de Corea del Sur desarrollaron una estructura de carbono poroso con un núcleo hueco y un pequeño número de nanopartículas de oro con afinidad por el litio dentro del núcleo, para utilizarla en baterías de litio metal y evitar la formación de dendritas. En la nueva estructura el oro controla la dirección de crecimiento del litio al reaccionar con él, induciendo así la deposición de litio en el interior del núcleo. Los resultados mostraron que la reducción de la longitud de difusión de ion-litio por los poros de la carcasa y la mejora de la afinidad del litio por las nanopartículas de oro mantenían la deposición del litio dentro de la estructura, incluso en condiciones de carga de alta corriente. Motivo de la degradación El principal motivo por el que se degradan las baterías de los coches eléctricos es el siguiente. Una investigación de la Universidad de Cambridge ha descubierto el motivo por el que las baterías de los coches eléctricos pierden efectividad a lo largo de su vida útil. La investigación desacredita a los estudios publicados hasta ahora sobre el movimiento de los iones de litio dentro de la batería, que habían considerado que se almacenan de forma uniforme las partículas activas individuales del material. Esta investigación desvela que su almacenamiento es variable y depende del estado del ciclo de descarga. La investigación desarrolla como la luz interactúa con las partículas activas durante el funcionamiento de la batería de litio, con un cátodo de óxido de cobalto y manganeso rico en níquel. Esta técnica les permitió observar las diferencias en el almacenamiento de litio durante el ciclo de carga y descarga. Los investigadores descubrieron que la falta de uniformidad de litio se originan por los cambios drásticos en la tasa de difusión de iones de litio, en el cátodo de NMC durante el ciclo de carga y descarga. Específicamente en los iones de litio se difunden lentamente las partículas NMC completamente litiadas, un proceso que mejora significativamente una vez que se estrenen algunos iones de litio de estas partículas. Cuando la batería está cerca del final del ciclo de descarga, la superficie de las partículas activas se saturan de litio, mientras que sus núcleos presentan una deficiencia de este material. Esta difusión de litio da como resultado la pérdida de litio reutilizable y la reducción de la capacidad. Además, la heterogeneidad del litio observada al final de la descarga establece una de las razones por la que los materiales catódicos ricos en níquel suelen perder alrededor del 10% de su capacidad después del primer ciclo de carga y descarga. Factores de la degradación de la batería. La degradación de la batería se estima que es del 2 al 3% al año, perdiendo un 25-30% en el periodo de los 10 años, pero esto es una media, ya que se puede mejorar el rendimiento aplicando unos consejos de utilización de la batería. A continuación se desarrollan los principales motivos de la degradación de la batería. Carga rápida. Las altas corrientes provocan la pérdida de contacto eléctrico, la formación de dendritas y la degradación y rotura de grafito. El resultado es una pérdida de material activo en el cátodo, disminuyendo la capacidad de la batería e incrementa la impedancia aumentando el consumo de energía. Geotab ha realizado recientemente un informe que recoge datos de un total de 6.300 vehículos eléctricos, lo que le ha permitido determinar la degradación media de los packs y los factores que más influyen en ella. Las baterías de los coches eléctricos tienden a perder actualmente un 2,3% de capacidad al año. Si bien la pérdida nunca es lineal, es estable durante los 3 o 4 primeros años y se acelera después. Geotab hace hincapié en que la carga rápida en corriente continua afecta de lleno a la degradación de una batería. El uso de la carga rápida más de 3 veces al mes tiene como resultado una degradación 5 veces mayor. Así, sin cargas rápidas, una batería pierde menos del 2% de su capacidad en 5 años, frente a más del 10% con cargas rápidas regulares. Con cargas rápidas moderadas, la degradación supera el 8%. Ciclos de carga-descarga. Como cualquier otra batería de iones de litio recargable, cuantos más ciclos de carga-descarga, más se degastarán las celdas. Se entiende generalmente por un ciclo un proceso completo de carga seguido y otro descarga. Así que, por ejemplo, una batería se descarga cada día a la mitad y se vuelve a cargar. Eso se consideraría medio ciclo, por lo que tendríamos un ciclo cada dos días. Se suele definir la durabilidad de una batería en función de los ciclos completos que soporta antes de que su capacidad descienda en un porcentaje significativo. Generalmente hasta el 80% o el 70% de la capacidad nominal. Los ciclos de uso carga-descarga van mermando poco a poco la vida de la batería, ya que el litio líquido se va solidificando. Esta reacción química va comiendo el separador entre el ano y cátodo, creando dendritas. Las baterías de los coches eléctricos tienen unos 3.000 ciclos de carga de vida útil. A partir de ese número pueden empezar a perder la capacidad con más rapidez. La durabilidad en ciclos la suministra el fabricante en unas condiciones determinadas de carga y descarga que en la práctica no se suelen dar, por lo que la durabilidad esta depende de muchos factores como la forma en que se ha descargado y hasta dónde. La forma en que se ha cargado, temperatura de trabajo y muchos otros factores. Alta temperatura. Las baterías no trabajan apropiadamente con temperaturas altas o bajas. El rango de funcionamiento óptimo está entre los 15 y los 24 grados centígrados aproximadamente. La alta temperatura genera una descomposición del electrolito provocando la formación de dendritas y una pérdida de material activo en el ánodo. El resultado es una pérdida de la capacidad de la batería e incrementa la impedancia aumentando el consumo de energía. Es muy importante que el vehículo tenga la refrigeración de la batería por líquido, ya que la batería en su funcionamiento está en el rango de temperaturas apropiado. En el estudio de Geotab hay grandes diferencias en la pérdida de autonomía entre los modelos que tienen refrigeración por líquido y los que no tienen. El Nissan LED experimenta una degradación media del 11,6% en tres años, frente al 5,7% de un Tesla Model S. En este caso, los malos resultados del Nissan se deben a que es uno de los pocos coches eléctricos del mercado sin refrigeración en sus baterías. Uno de los modelos con menor degradación es el Kia Soul EV, con un 2% de pérdida en 30 meses, porque tiene refrigeración líquida. Baja temperatura. Las bajas temperaturas provocan la pérdida de contacto eléctrico, la formación de dendritas y la degradación y rotura de grafito. El resultado es una pérdida de material activo en el cátodo disminuyendo la capacidad de la batería e incrementa la impedancia aumentando el consumo de energía. Las temperaturas más frías ralentizan la tasa de carga y disminuyen temporalmente la autonomía general. Si se carga la batería a su máxima capacidad, se produce la esfoliación del grafito y la formación de dendritas. El resultado es una pérdida de material activo en el ánodo disminuyendo la capacidad de la batería e incrementa la impedancia aumentando el consumo de energía. Descarga completa. Si se descarga completamente la batería, se produce una pérdida de contacto eléctrico porque la batería está completamente descargada y un desgaste por ciclo completo de carga, es decir, llevar la batería del 100 al 0% de la energía. El resultado es una pérdida de material activo en el cátodo disminuyendo la capacidad de la batería e incrementa la impedancia de la aumentando el consumo de energía. Tiempo. El paso del tiempo incrementa la interfaz del electrolito sólido provocando una degradación mecánica con una pérdida de material activo en el ánodo disminuyendo la capacidad de la batería. Estilo de conducción. Una conducción agresiva con muchos acelerones y alta velocidad degrada la batería más rápido que una conducción eficiente o más suave porque demanda más potencia y corriente de la batería. Kilometraje. Según la investigación de Geotab, el kilometraje tiene poco efecto sobre la degradación de una batería, pues no hay diferencias significativas entre los vehículos que recorren menos de 8.000 kilómetros al año y los que superan los 25.000. Degradación en reposo. Se produce una degradación natural de la batería que se desarrolla a continuación.